qué tal a todos los seguidores diario los tiempos mi nombre es danilo arellano soy chef de barra limeña y con motivo de las fiestas patrias vamos a preparar hoy un rico y buenazo ceviche de la barra bien que va acompañado con su lechecita de tigre su punto de picante fresco al natural para que todos aprovechen no solamente lo podamos hacer para 28 sino que para todos ustedes bien entonces tenemos acá en este caso tilapia si no hay tilapia pueden usar paiche pescado de su preferencia puede ser desde trucha pejerrey del lago titicaca o cualquier otro pescado que ustedes tengan a mano lo importante es que sea sumamente fresco es característica primordial de un ceviche pero bueno bien tenemos acá langostinos langostinos cocidos blanqueados tenemos acá pulpo pulpo ahora lo que vamos a hacer a continuación es muy fácil primero que yo les quiero compartir para que resalta el gusto del pescado tiene que ser con hielo así recuerda el pescado que estuvo en el río y el mar bien bacán lo que vamos a agregar acá es un poquito de jugo de limón chorro de jugo de limón acá donde viene un poquito de sal a gusto y mezclamos e inmediatamente van a ver ustedes que se vuelve transparente no echamos un poquito de este tema gusto a mí me gusta echar un poquito de ajo licuado aquí le gusta picante un tip que también les quiero compartir usted para que resalte más el gusto es que ustedes pueden aplastar bien así va a salir un poquito más de sabor y va a poner ese punto de picante que siempre necesitamos para un buen ceviche ustedes le incorporamos acá un poquito de cebolla morada yo tengo acá una cremita de rocoto que simplemente rocoto el hervido o locoto licuado y nada más bien nuestra leche de tigre conforme que no hay mucha ciencia en realidad es simplemente el resultado del jugo del pescado de ceviche licuado y tamizado incorporamos generosa cantidad de leche de tigre mezclamos vamos a incorporar esto ya prácticamente está vamos a echar un poquito de culantro pueden ustedes hojitas tallitos vamos a rectificar el punto como decimos buenas cosas ahora sí tenemos en nuestro plato otro consejo también los consejos les doy pero es que tengan un plato frío si no hay plato frío lo como un poquito de lechuga camote cocido cebollita lo ponemos acá nuestra cuestión o concha de abanico pasamos al centro listo colocamos al medio el ceviche otro consejo no es que tengan que colocar el hielo dentro del plato por favor eso sí lo tienen que retirar ahora no hay nada mejor que arrancar la mañana y es verdad un ceviche abre el apetito con nuestra leche y ahora sí esto colocamos acá la cebollita morada al centro terminamos ahora volvemos el jugo de nuestra leche de tigre compramos un poquito acá terminamos con choclitos hay personas también tengo clientes me dicen no me gusta el choclo no te gusta la canchita no te preocupes al final de cuentas uno lo personaliza y eso es lo lindo del ceviche que uno le va a dar su toque es protagonista del plato y tenemos un ceviche de la barra buenazo acompañado de su shot de leche de tigre bueno estos son nuestros platos a todos los siguientes diarios los tiempos me despido teniendo acá estos platos por fiestas patrias tenemos una jalea un ceviche de la barra un taco taco con lo hemos saltado la leche de tarzán su leche de tigre y el infaltable pisco sabor así es que nada un feliz 28 a todos mis compatriotas a todos los peruanos que están fuera en el exterior y a todos todos en lima y en el resto del perú feliz 28 y 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